Hola, hola mis amores. Hoy voy a mostrarles cómo transformo un jean que ya no utilizamos o de otra persona en una falda preciosa. Miren, por ejemplo, este pantalón yo lo descosí en la entrepierna, le abrí las dos mangas y entonces en esta parte, como no era mío, era de un hombre, entonces la cintura obviamente es muy grande. Entonces miren, le descosí toda esta parte, la parte del tiro y en la parte de la cintura le corté la pretina y le di la medida mía, se la tomé ahí, lo aseguré con alfileres y en la parte de adelante, acá también en esta parte, lo descosí para darle la forma de la falda. Esto es un pequeño consejito que les estoy dando, no hice el video realmente, pero si ustedes quieren les puedo hacer un video con un pantalón bien explicadito. Aquí la entrepierna está abierta, yo conseguí este encaje, esto es como una blonda, muy bonito y se lo coloqué tanto en la parte de adelante, con costura obviamente, y en la parte de atrás. Ustedes ahí me están entendiendo. En el bolsillo, yo le quité el bolsillo porque quedaba pisado y aquí lo coloqué sobrepuesto y le puse también un pedacito de este encaje. Si quieren le pueden colocar un adornito, yo le puse estas florecitas, bueno ya es a gusto de cada uno. Y miren cómo me ha quedado, sí, es muy muy fácil. Yo no le hice dobladillo para que quedara así rústico. Bueno, miren, aquí está esta señora modelando, como siempre les digo, esta es una modelo que me cobra muy barato. Bueno, miren, de verdad que se le da uso nuevamente a los pantalones de jean, a los pantalones que ya la gente no se los coloca, o que a uno ya no le gustan, o que no le quedan buenos. Bueno, eso miren, la idea es reciclar. Miren, yo reciclo todo lo que se me atraviese. Bueno, me parece que quedó muy bonito. Ahora les muestro este otro jeans también, igual, también lo abrí en la entrepierna, le coloqué este adornito aquí. Igual, también le hice lo mismo, lo arreglé en la cintura también, le corté la pretina para que me quedara a mi medida y la cadera obviamente también. Miren, aquí está la señora modelando. Bueno, y ahora este pantalón es mío, pero quise abrirlo en los costados. Le abrí en los costados hasta antes del tiro, unos 10 centímetros antes del tiro. Y miren, le coloqué una blonda también en forma de triángulo y luego con un adorno de estos que venden por metros, se lo coloqué a mano por todo el borde. Y miren lo bonito que me ha quedado. Son ideas muy simples y muy sencillas. Estrenamos reciclando fácilmente, sea un pantalón nuestro o sea un pantalón de otra persona. Pero miren, aquí lo transformamos, le damos vida a todo. Bueno, mis amores, un besote. Háganlo, por favor. Miren, estrenen, queda muy lindo. Besitos para todos y para todas. Chao. Chao.